Yo creo que soy una persona bastante constante, me cuesta tirar la toalla, pero bueno, creo que eso es bueno, que no me rindo. Soy impaciente, pero también es verdad que poco a poco voy aprendiendo a ser paciente y pienso que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Bueno, yo creo que sexy es una actitud, yo creo que todas llevamos una sexy dentro y que a veces pues nos cuesta sacarlo porque somos tímidas, pero hay que sacarlo porque yo creo que es una herramienta que tenemos y hay que sacarlo ahí para que la gente lo vea. Gracias. 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 Gracias.